El final del último capítulo de Hermanos nos ha dejado con muy buen sabor de boca. Justo cuando los eran lo daban todo por perdido, la vida los sorprendía de una manera que nunca se hubiesen imaginado. Pero para entender cómo llegaron hasta ahí, vamos a repasar todo lo que ocurrió las horas previas al bombazo. Al ver que su situación económica había empeorado notablemente, Akif decidió aceptar la propuesta que un hombre le había hecho de montar un casino ilegal en la parte baja del club. El empresario sabe que es una decisión arriesgada y que, si lo pillan, podría acabar en la cárcel, pero en esos momentos no encontraba otra solución. ¿Qué pasará si Ahmet y Nevaat se enteran? Susan tuvo que vivir una situación muy desagradable en el club por culpa de Sebbal y Nevaat. Eso la llevó a romper con a Ahmet y él se quedó completamente destrozado porque su idea era construir un futuro al lado de Susan. Por mucho que él trató de hacerle ver que haría lo que fuera para que no tuviera que vivir algo así, la madre de Homer parecía firme con su decisión. Jasmine sigue obsesionada con romper la relación de Doruk y Asiye y por eso, en esta ocasión, decidió fastidiarles la grabación del vídeo para un concurso a Homer y a sus amigos. Fingió que la habían asaltado para hacer desaparecer las imágenes. Por suerte para los Eran, la pequeña Emal grabó la canción que habían interpretado en el colegio con un móvil y eso les sirvió a los jóvenes para presentar un vídeo al concurso. La menor de los Eran los había grabado de maravilla. Después de que Susan rompiese con él, Ahmet se vino completamente abajo y ahogó sus penas en el alcohol en casa. Sefbal aprovechó el estado de su exmarido, para dormirlo con unas pastillas que echó en su bebida y fingir que habían pasado la noche juntos. Sefbal se acostó al lado de Ahmet en cama y tomó unas fotografías para enviárselas posteriormente a Susan. De esta manera, la madre de Homer creería que habían vuelto y no habría posibilidad de salvar su relación. Se saldrá Sefbal con la suya. Homer y Sharp recibieron una brutal paliza a la salida del club por parte de unos jóvenes con los que había discutido el hijo de Sefbal esa misma tarde. A pesar de que lo que vivieron fue muy desagradable y una injusticia, parece que el incidente ha unido, de alguna manera, a los dos hermanos. Sharp no dudó ni un momento en defender a Homer a pesar de todos los problemas que habían tenido. Habrá empezado a cogerle cariño. Paliza. Homer y sus amigos se llevaron un chasco cuando accedieron a la web del concurso al que se habían presentado y descubrieron que no habían ganado. Para consolarse, entraron en Internet para ver cuántos me gustas había recibido el vídeo que habían subido y fue ahí cuando se llevaron una sorpresa mayúscula. La canción tenía un millón de likes. Además, el hermano de Ivy que recibió una llamada de un productor que estaba dispuesto a grabarles un disco. Los Eran se habían convertido en estrellas de un día para otro. La magia de las redes. Cambiará a partir de ahora la vida de los Eran. Descubrirá a Amet que Sebbal le ha tendido una trampa. Se meterá a Kif en problemas por culpa del casino. No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo. No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo.